Desde la costanera Juan Pablo II estamos presentando el programa 1046 de Simplemente Corrientes y si somos muy breves con las presentaciones podremos disfrutar dentro de los 60 minutos de programa alrededor de 17 notas. La propuesta realmente está imperdible y las primeras imágenes tienen que ver con la entrega del premio SATO organizado por el Rotary Club Corrientes Sur. Hace más de 30 años el Rotary Club Corrientes Sur otorga el premio SATO cuya sigla significa servicio a través de la ocupación a una persona de la ciudad que se destaque por su trabajo desinteresado o por su servicio vocacional. El objetivo del mismo es fomentar elevadas normas de ética en todas las actividades laborales y reconocer el mérito de todas las profesiones útiles, siendo sus destinatarios aquellas personas que demuestran cotidianamente su permanente dedicación al servicio con realización de tareas que exceden largamente lo exigido por sus funciones, brindándose a la comunidad. En el 2015 el premio SATO que lleva la denominación de Sebastián Vallejos fue entregado al doctor Jorge Daniel Iglesias, un médico reconocido tanto por su calidad profesional como por su honestidad, calidez y demás características personales que lo distinguen como personalidad ejemplar. También recibieron certificados de reconocimiento por la labor cumplida las doctoras Adela Saade y Zulema Soria, integrantes del equipo de trabajo. En la ocasión se distinguió al licenciado José Humberto Michelli por el aporte cultural y antropológico, haciendo una contribución valiosa para mejorar la sociedad a través de sus actividades laborales diarias. Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia se vivió cuando Milagros Fernández y Rodolfo Mesa, alumnos del Instituto Parasiegos Valentín Jaüí, recibieron menciones de reconocimiento por la labor realizada en los Juegos Evita de la Ciudad de Mar del Plata con excelentes resultados. Agradecemos la invitación.